Básicamente, el estudio de movilidad tuvo tres ejes de acción. Uno era la red vial y el tránsito privado. Otro era el transporte público, el transporte de los colectivos. Y otro era la movilidad no motorizada, es decir, el tema del peatón, el uso de la bicicleta en la ciudad. Básicamente, en cuanto a lo que es el transporte público, se hicieron todo un reglamento en todas las líneas de transporte de la ciudad. Se hicieron reglamentos durante febrero y durante marzo, encuestas, contenidos de pasajeros. Y eso nos permitió, a través de un modelo de transporte público, poder analizar distintas alternativas de solución. Desde un sistema troncal que fue desechado, al sistema que fue seleccionado, que es una racionalización de los recorridos. Básicamente, tomar lo que está actualmente en la ciudad y reorganizar las líneas de colectivo. Eso va a permitir, en los barrios donde entra el transporte público, en el futuro ir planificando pavimentaciones, mejoras de vereda, mejoras de paradas, iluminación, señalamiento. Tratando de acotar la inversión que tiene que hacer el municipio en cuanto a todas las obras que hay que hacer. Reorganizar las líneas va a permitir eso. El resultado del estudio presenta propuestas, que no son todas de realización inmediata. El producto del estudio queda en manos del municipio y el municipio tendrá bien tomar acciones, solicitar más intervención de la provincia o de la nación o de incluso privados. Pero el producto del estudio queda para el municipio. Gracias. 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 Gracias.